En este ejercicio queremos determinar la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto dado. El punto en cuestión es el punto P, 1,4, donde 1 es la excisa, que es la X del punto, la X sub 0, y 4 es la Y, que es la Y sub 0. O sea, el punto es X sub 0, Y sub 0, donde, repito, X sub 0 es 1, y Y sub 0, que sería la plenada, sería 4. Y la curva es Y igual a 3X2 más 2X-1. Queremos entonces buscar la ecuación de la recta tangente a esta curva que pasa por este punto. En este caso, ¿qué hay que hacer? Bueno, para buscar la ecuación de una recta tangente a una cierta curva en un punto, primeramente me hace falta para saber si el punto pertenece o no a la curva, porque habrían casos diferentes. En el caso de que el punto sea exterior a la curva, entonces tendría dos rectas, en este caso, tangentes. Y si es interior, si es cerrada la curva, no tendría puntos de tangencia. Y si pertenece, entonces tendría un solo punto de tangencia. Esto lo hemos visto ya en otros videos que hemos utilizado en la página para el uso de ustedes. Bien, entonces vamos a repetir. ¿Qué queremos aquí? Dada una curva, buscar la ecuación de la recta tangente en ese punto 1,4. O sea, ¿dónde? En el contacto 1,4. Vamos a verificar claramente si el punto en cuestión pertenece o no a la curva. Y vamos a aclarar que esta curva, a su vez, es una función, porque fíjense que es y igual a 3x2 más 2x menos 1, que es decir, que es una función cuadrática. Por lo tanto, una curva es, en este caso, una parábola. Bien, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el punto y vamos a sustituirlo en la ecuación de la curva o de la función, en este caso. Ya que si esto es una función, también puede decir que y va a ser igual a fnx. O sea, fnx es la función asociada a la variable y que está en forma explícita. Entonces, la ordenada sería 4 y la exista 1. 1 sería la x y 4 la y. Vamos a sustituirlo. Evaluando la función o la curva, porque hay ejercicios que me hablan de función y hay ejercicios que me hablan de curva. En este caso, estamos asociando las dos porque esta curva, repito, es una función. El punto es 1, que sería la x sub 0. La x es 1. Evaluamos la curva o la función en 1 y lo que hacemos es reemplazar el valor en la excisa, que es el valor de la x. Donde esté la x, colocamos 1. Y obtendríamos 1 al cuadrado 1 por 3, daría 3. 2 por 1, daría 2. 2 menos 1. Y en este caso me daría que f en 1, 3 más 2 es 5, menos 1 da 4. ¿Qué estoy verificando? Que el punto P, cuya x es 1, la imagen o la ordenada da 4. Es decir, que ese punto pertenece a esa función. Por lo tanto, estoy en presencia de un punto de contacto. Quiere decir, tendría entonces esa función o esa curva o una recta tangente asociada a ese punto. ¿Qué hace falta para buscar la recta tangente? Bueno, conocer la ecuación de la recta y saber quién es la pendiente, en este caso, de la recta tangente. Y vamos a plantear que la recta tangente tiene la forma y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Esta es la ecuación de cualquier recta. Pero bien, si queremos buscar la ecuación de la recta tangente, entonces la recta tangente sería de más forma. Sería y menos y sub 0 igual a la pendiente. Pero en este caso, la pendiente de la recta tangente. O sea, la pendiente de la recta tangente. Multiplicada por x menos x sub 0. Donde x sub 0 y y sub 0 serían las coordenadas del punto de contacto. Aquí tendríamos mi x sub 0 y el 4 sería mi y sub 0. Lo que acabamos en el principio, la x y la y. Tenemos el punto que es x sub 0 y y sub 0. Reemplazamos esta x por valor 1 y esta y sub 0 por el valor 4. ¿Qué más hace falta entonces? La pendiente de la recta tangente. Y entonces planteamos que la pendiente de la recta tangente a una curva o a una función en un punto no es más que la primera derivada de esa función evaluada en el valor de la axisa o de x sub 0. En este caso sería la primera derivada evaluada en x sub 0. Les recuerden que x sub 0 sería 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger la función, que es la curva, y vamos a derivarla. Derivaríamos f' en x. Si f en x es 3x2 más 2x menos 1, entonces su derivada sería la derivada de 3x2 sería 6x. Vamos a recordar que x2 deriva como 2x por 3 daría 6x. Derivada de 2x sería 2. Y la derivada de 1, que es constante, sería 0. Es decir, la derivada en forma general es de la forma 6x más 2. Esa es la derivada de la función f en x. Este es el conjunto de rectas tangentes. Pero cada función en un punto tiene una recta tangente diferente. Y por eso queremos buscarla en el punto 1,4. Entonces evaluamos la derivada en el punto que queremos, que es el valor 1. Ya que en este caso recuerden que la axisa es 1. Y nos quedaría 6 por 1 más 2. Y me daría que la primera derivada de la función evaluada en el 1, 6 por 1 es 6, más 2 daría 8. Y este 8 precisamente es lo que estamos hablando. No es más que la pendiente de la recta tangente. Y aquí hemos buscado entonces la pendiente de la recta tangente. Entonces, repito que no es más que la primera derivada evaluada en el valor x sub 0. El valor de y sub 0 solamente me va a servir, en este caso, para buscar la ecuación de la recta y verificar si el punto pertenece o no cuando sustituye la recta. Y nos dio, en este caso, 4. Es decir, que si usted sustituye por 1, el valor completo dio 4, lo que hicimos aquí. Por lo tanto, el punto pertenece a la recta. Entonces, buscamos la pendiente, en este caso, de la recta tangente, que es la primera derivada. Buscamos el conjunto de derivadas, que es el conjunto de toda la recta tangente. ¿Cuál tenemos? La que pasa por el 1. La que pasa por el 1, sustituyo la de x por 1 y calculo el valor. 8 entonces es el valor de la pendiente, de la recta tangente. Vengo entonces a su ecuación y sustituyo. La ecuación de la recta tangente va a estar dada por, recordamos aquí, voy a inscribirlo de nuevo, y menos y sub 0, igual a su pendiente, que en este caso es de la recta tangente, multiplicada por x menos x sub 0. Y reemplazamos el x sub 0, el y sub 0 y la pendiente. Me quedaría y menos, recuerden que y sub 0 es el valor de la ordenada, que es 4 del punto, menos 4, igual a la pendiente de la recta tangente, que es la primera derivada evaluada en la excisa, que es 1, que nos dio 8, multiplicada por x menos x sub 0. Y x sub 0 es el punto de excisa, en este caso sería 1. Reemplazamos la derivada, que es la primera derivada, que es la pendiente, y el punto que era 1,4. Y aquí tengo entonces la ecuación de la recta tangente. Vamos a pensarla. Vamos a efectuar la operación que está indicada aquí, y menos 4. Aquí aplico propiedad distributiva, 8 por x daría 8x, 8 por menos 1 daría menos 8. Vamos a despejar la y, y igual a 8x menos 8, y este menos 4 pasaría a positivo. Ahí se puede reducir, daría 8x, menos 8 más 4 me daría menos 4. Y aquí tengo entonces la ecuación de la recta tangente a esa curva. Y la hemos obtenido en la forma que está indicada, buscando la media derivada y evaluándome el punto. Entonces, ya tengo aquí la ecuación de la recta tangente. Quiere decir, esta recta, que está aquí en la recta, que corta a esta curva en el punto 1,4. Por lo tanto, ese punto tiene que pertenecer a las dos. Ya verificamos que pertenece a la función, o a la curva. Y si la derivada, o sea, buscando ya la ecuación de la tangente, sustituye el punto 1,4, pondría aquí el 1. 8 por 1 daría 8, 8 menos 4 sería 4, daría y igual a 4. Es decir, el punto pertenece tanto a la recta como a la curva. Y es el único punto de contacto que tiene esa recta y esa curva. Con esto, le damos respuesta a este ejercicio de calcular la recta tangente a la curva en un punto. Espero que les haya gustado. Like y suscríbanse.